El artículo 66, literal C y 68, literal E del Reglamento del Congreso de la República proponen la siguiente moción de salud. Considerando que el 12 de mayo de cada año se celebra el Día de la Universidad Peruana en conmemoración a la fecha de creación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la más antigua de América, conforme la señala la disposición complementaria final de la Ley Universitaria, Ley 30.220, que en América Latina, la primera universidad fundada oficialmente de acuerdo a la normativa jurídica interpuesta por la monarquía española fue la Real y Pontificia Universidad de San Marcos en Lima, Perú, actual Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fundada por cédula real el 12 de mayo de 1551, y con ello se dio inicio a la historia universitaria del continente. Que los dominicos en sus conventos del Cusco y de Lima estudiaban artes y teología para ejercitar a los antiguos miembros y preparar a los novicios de la orden. Luego, el incremento de los estudios superiores determinó que Fray Tomás de San Martín solicitase fundar una universidad o estudio general en Lima, también llamada Ciudad de los Reyes. Esta iniciativa fue acogida recibiendo un poderoso impulso laico del cabildo limenio, y con ello se nombraron dos procesadores civil y eclesiástico, los que al término de la gestión determinaron la fundación de la universidad. Que la universidad inició funciones el 2 de enero de 1553 en la sala capitular del convento del Rosario de la Orden de los Dominicos, con la concurrencia de la Real Audiencia, presidida por el licenciado Andrés Cianca, y el empiado de la Corona, Cosme Carrillo, primer miembro laico del cuerpo docente. Que para el año 1969 existían tres facultades que procedían de la época colonial, letras, ciencias humanas, antes facultad de artes, derechos, leyes y cánones, y medicina. A partir del siglo XX, con la especialización del conocimiento, muchas carreras se independizaron y motivaron la creación de diversas facultades al punto que en la actualidad la decana de América cuenta con 62 carreras correspondientes a cinco áreas académicas distribuidas en 20 facultades. Que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la única de América que presenta una continuidad ininterrumpida y en sus claustros se han formado muchos personajes notables, el arte, la ciencia, la política del Perú y América. Y de sus aulas han egresado la mayoría de profesionales y estudiosos que prestan sus servicios en las principales universidades, así como en empresas e instituciones nacionales y extranjeras. Adicionalmente, entre las universidades más activas de nuestro país, encontramos también a la Universidad de San Cristóbal de Guamanca de Ayacucho, fundada por el Obispo del Lugar en 1677 y ratificada por la Real Cédula de 1680 y Breve Papal de 1682, así como en la Universidad de San Antonio de Abad del Cusco, fundada con Breve Papal y Real Cédula de 1692. A lo largo de la historia peruana y la actualidad, se han fundado muchos más universidades que han seguido los lineamientos de las universidades más antiguas de nuestro país y en cuyas aulas se imparte enseñanza para formar humanistas, científicos, profesionales del más alto nivel, de acuerdo con las necesidades de nuestro país, por lo que es ministerio que este Honorable Congreso de la República le exprese su saludo. Por lo expuesto, el Congreso de la República acuerda, primero, expresar el saludo a todas las universidades peruanas, toda vez que el día 12 de mayo de 2015 se conmemora el Día de la Universidad Peruana haciendo extensivo el saludo a todos los rectores, personal docente y administrativo, así como a sus alumnos. Segundo, expresar un saludo a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por celebrarse este 12 de mayo de 2015 su 464 aniversario de creación y fundación institucional y elevar la presente moción a su rector, el doctor Pedro Andilio Cotillo Segarra y por su intermedio a todos los estudiantes universitarios, personal administrativo y docente de dicha casa de estudios. El vado, José Luis Elías Ábaros, obresista de la República, Daniel Mora Ceballos, Johnny Lezcaro Incieta, obresista abortado, siguen firmas. Se invita a los señores miembros de la Mesa de Honor y asistentes a ponerse de pie para entonar las notas del himno de San Marcos. seяниzaoublia hasta el final canta de savedo del himno de San Marcos. Adelante, sanmarco, ocurrioso, adelante, tú siempre estarás, porque nadie ha podido vencerte y jamás nadie te vencerá, y jamás nadie te vencerá. Amén. Amén. ¡Viva la Universidad Nacional Mayor de San Marcos! ¡Viva! Delante de la mesa de honor a asistentes. Gracias. Invitamos en estos momentos al señor director para que proceda a levantar la sesión. Señor y mi, 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 asistente, esta sesión de los Ramírez, el honor de los 50,000 millones duertas, y además que el artículo de 144 de la Universidad ha concluido. ¡Gracias!